Bueno, pues vamos con la presentación de Roger Jansen. Comienza Gonzalo hablando, explicando un poquito del chico. Buenos días otra vez. Bueno, Roger es un jugador, primero que tiene algo que nosotros no tenemos, que es experiencia. Es un jugador que ha jugado ya diferentes competiciones, ha destacado en su país. Y bueno, ya estaba en España, ya conocía un poco la liga porque había estado en Clavijo. Es un jugador que puede hacer dos puestos, algo que nosotros estamos buscando. Un jugador que puede jugar al 1 perfectamente, que es la idea principal nuestra, que nos pueda dar más métodos al 1. Que puede jugar al 2 perfectamente también, que tiene puntería, sobre todo que tiene conocimiento del juego. Es un buen jugador de bloqueo directo, es un buen generador. Y bueno, pues por ahora solo entrenar un día, ¿no? Veremos a ver cómo se adapta. Pero ayer en el entrenamiento que hizo, pues se ve que la experiencia que tiene y el conocimiento del juego hace que rápidamente coja las cosas. Entonces contentos, deseando que nos pueda ayudar desde el principio y que nosotros también nos podamos ayudar en ir adaptándose lo antes posible porque lo triste es que nos hace falta desde ya, ¿no? Y ya este partido contra Castellón, pues que nos pueda ayudar a dar eso que nos falta para ganar. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O vamos ya con Roger? No, no, sí, vamos. Sí, 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 hacerlas. ¿Preguntas para él, entonces? Sí, bueno, realmente bienvenida a Aurínse. Gracias. Bueno, ¿y cómo vio el equipo? ¿Cómo vio el equipo contra Melilla? Sí, creo que jugamos una buena primera parte. Comenzamos jugando bien, en la manera correcta que ha dicho el entrenador. Y posiblemente nos quedamos un poquito cortos porque el equipo es joven y después nos entraron nervios. Pero bueno, creo que el equipo está en la dirección correcta porque juegan juntos, juegan como un equipo y eso es lo importante. Sí, preparado para jugar este domingo, cómo se encuentra para jugar y aportar lo que necesita el equipo, aunque solo llevo un entrenamiento, ¿no? Es difícil con un solo entrenamiento, pero quiero aprender de mis compañeros. Es difícil con un solo entrenamiento, pero quiero aprender de mis compañeros. Sí, sí, estoy esperando. Quiero aprender el estilo defensivo, las jugadas. Es complicado, pero espero llegar al nivel propuesto, al nivel esperado por el equipo. El pasado martes vivió el partido con intensidad desde el banquillo, levantándose, animándose. Es importante, cuando llego a un lugar, apoyar a los compañeros y sentirme una parte dentro del grupo. Sí, me imagino que vienes con ganas de debutar ya. Si fuera a Portilla el martes pasado ya habrías jugado. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Decidiste que jugaste contra Portilla, jugaste contra Portilla, porque trabajaste con juegos, ¿sabes? Sí, es difícil, no practicé nada. Tal vez es mejor tomar tu tiempo y incorporar con el equipo. Es difícil porque no había entrenado y quizás es mejor tener otra oportunidad porque la temporada es larga y este equipo tiene crecimiento. Entonces, como da a entender que quiere estar al nivel de los compañeros. Viendo la clasificación, la exigencia va a ser máxima. No creo que vaya a ser duro porque, bueno, viste. No creo que vaya a ser duro porque, bueno, viste. No creo que vaya a ser duro. Porque, bueno, he visto los resultados del equipo y todos han sido derrotas por muy pocos puntos. El equipo ha estado en partido, no ha perdido por 20 o 30 puntos. Entonces, creo que estamos en el camino. Y espero que muy pronto la cosa vaya bien. Lo personal que representa para él, aunque sea, bueno, la ficha por un mes está en el Flores Baloncesto que representa para él. ¿Cómo es para ti, para jugar aquí en España? ¿Cómo es para ti para jugar aquí? Esto fue, ¿sabes? Yo siempre elegí estar en Holanda y en Bélgica. Pero siempre elegí estar allí. Pero siempre un sueño de mí fue jugar en España, ¿sabes? Porque juegan el mejor básquetbol en Europa, quizás en el mundo aquí, ¿sabes? Juntos, un juego de equipo, rápido. Así que, sí, me encanta. Yo siempre he jugado hasta ahora en Holanda y Bélgica. Pero bueno, un sueño que siempre tuve en mi carrera fue jugar en España porque creo que es el mejor baloncesto. Europa, un juego rápido, un juego alegre, un juego táctico. Exacto, sí. Así que, sí, para mí es, ¿sabes? Yo quiero disfrutar de esta experiencia. Es una aventura y lo amo, ¿sabes? Y quiero disfrutar de esta experiencia porque para mí es una aventura y la estoy disfrutando. Los que tengan mucha suerte. ¡Gracias! 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 Vale.